Estas son algunas de las notas que usted podrá leer mañana en su edición de Diario La Verdad. Se acerca el Día de Muertos y hasta esta fecha hay manita de gato para los panteones en todo el estado. También aumentan la venta por parte de los comerciantes con artículos alusivos a esta celebración. Y en las escuelas no se olvidan precisamente de celebrar a los muertos. Por otra parte, en Cozumel hay problemas con un asilo de ancianos. Interesante esta historia. Y por último, en los deportes, los Leones de la Anáhuac juegan su partido de postemporada. Reciben a Pumas, Seú.